Buenos días, yo soy Estefanía, soy parte del grupo de la JP y también soy docente de la casa de tía Margarita, doy apoyo escolar. Muy bien. Bueno, yo soy Paulina Giacomino, vengo como representante de la JP. Naelia Spíndola, también vengo como representante de la JP. Bien. Bueno, una iniciativa interesante, tratar de tenderse una mano entre una institución que tiene muchos años y la JP, que tiene que ver con un grupo de jóvenes que trata de hacer cosas en bien de la comunidad o con iniciativas culturales y demás. ¿Cómo surge esto? ¿Cómo nace? Bueno, surge porque veíamos la necesidad por parte de tía Margarita, específicamente del taller de apoyo escolar, de los útiles. ¿No es cierto? Ellos le brindan los útiles a los chicos cuando van al mismo apoyo o a medida que ellos van necesitando durante el año. El año pasado habíamos tenido la oportunidad de, mediante un evento, hacer la campaña de útiles. Este año, ante la falta de tiempo y otras actividades que vinimos realizando, no pudimos lograr eso. Así que, bueno, optamos por de alguna manera ayudarlos y buscamos este medio que por ahí nos conviene a todos y sirve para ello. Bien. ¿Y están necesitando qué en particular? Bueno, los chicos asisten al apoyo todos los días, o sea, desde primer grado hasta séptimo. También este año hay apoyo de secundaria y de jardín. Y, bueno, lo que necesitan es, desde cuadernos, lápiz, goma, fibras, lápices de colores, hojas para la impresora. Todo es necesario para ellos. Nosotros, en tía Margarita, le damos, cada vez que ellos necesitan algo para la escuela, para su cartuchera, también le brindamos a ellos los útiles necesarios, ¿no? Bien. ¿Y cuántos chicos concurren al taller habitualmente? Y los grupos están divididos según los grados y por grado más o menos tenemos entre 8 o 10 y hay grados que tienen 12 personas o más. Bien. Obviamente que es sumamente necesario los útiles de escolar porque a veces a los chicos se les hace difícil. Es importante destacar que no solo sean nuevos, que también pueden ser usados. Usados. Bien. Van a colocar urnas. ¿Dónde van a estar estas urnas? Bueno, estas urnas van a estar en los medios de comunicación, lo que es, bueno, acá el cable, las radios y la mutual de central. Bien. Por ahora. Así que invitamos a las demás personas a los que quieran y quieran adherirse para apoyar, digamos, esta campaña. Nos pueden avisar, se contactan con nosotros y llevamos las urnas. Bien. Comienza hoy y se extiende hasta... 30 de abril. 30 de abril. Hasta el 30 de abril. Esa es un poco la idea. Qué bueno que se pueden mancomunar, ¿no? Interactuar entre instituciones para tratar de tenderle una mano una a la otra. Sí, por ahí siempre hace falta algo y, bueno, en este caso se dio la oportunidad que, bueno, ella está en ambas cosas y, bueno, pudimos coordinar. Si no, siempre nos estamos contactando con distintas instituciones o con la misma Casa Tía Margarita a ver qué están necesitando y ver de qué manera los podemos ayudar.